La cédula es un requisito fundamental para sufragar el domingo, pero decenas de personas acuden al registro civil estos días en busca de renovar su documento de identidad. Este es el escenario en los exteriores de la matriz del registro civil en el norte de Quito. Decenas de personas buscan sacar su cédula de identidad, documento necesario para las seccionales. Súper bien, súper ágil, rápido, sin problemas, perfecto. ¿Por qué motivo ha fascinado? ¿Se le perdió otra? Se me caducaba ya. Sí, saqué muy rapidito. ¿Cuánto será? Un cuarto día. Este documento también es muy importante para los miembros de las juntas receptoras del voto. Sí, porque sin eso no podemos entrar, pues entonces es necesario sacar. Y se demoró una hora y media casi. Y ya tengo la cédula. Antes del proceso electoral se emitían 11 mil cédulas diarias y ahora se entregan más de 16 mil al día. Bueno, en estos dos últimos fines de semana, los días sábados, hemos entregado 22 mil 600 cédulas. Y los días domingos hemos entregado 5 mil 600 cédulas a nivel nacional. La cédula de identidad es el único requisito indispensable para ejercer su derecho al voto. Por ello el registro civil trabaja en horarios extendidos para satisfacer la demanda. En esta última semana estaremos en un horario de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. El día sábado estaremos desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y el día domingo, propio día de elecciones, desde las 7 de la mañana a las 2 de la tarde. Inclusive el 6 de febrero, día de descanso decretado por el presidente de la república, el registro civil también ofrecerá varios servicios. En lo que es el servicio de pasaportes, que son las personas que ya tienen tomados sus turnos, igualmente el servicio de cédula, previo agendamiento, tenemos también el servicio de matrimonios y de funciones, inscripción de defunciones. Los turnos se agendan en línea, sin embargo las personas de grupos vulnerables no deberán hacer fila. Edison Saavedra.